Saludando a su gente que ha venido en un número impresionante para ver este partido con Boca. Se aguarda por el equipo de Menotti. Y ahí está Boca. Dio la orden high. Ya están jugando en el estadio de Vélez. El local y Boca. Martínez Márcico lo busca a Martínez. Lo corre Trota que reaparece en la primera de Vélez. Es lateral para Boca. Azad. Sandoná. El centro entra Pompei. Entró Azad. Entró Bacidas. Cerca la primera de Vélez. Mancuso. Está Fabri también. El centro de Márcico es para Fabri. Cabecío Mancuso. No llegó. Se acaba de salvar Vélez. Carrillo. Vivas es. Pasó Vivas. Acuña. Gamboa. Habilitado. Habilitado Da Silva. Pregunto, eh. Da Silva al centro. Márcico en el área. Márcico. Lo que se acaba de perder Boca. Qué dudosa era la posición de Da Silva. Le va a pegar el Beto. Márcico en comba. Entraba Carrillo. Otra vez le quedó a Márcico. Márcico y Cardoso. La hizo bien el Beto. Márcico atrás. Martínez. No tiene Martínez. 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 Fabri. ¿Qué pasó? Creo que le cobraron falta contra Chilavera. El arquero no puede encargarlo en el área chica. Habrá que verlo varias veces. Mancuso. Mancuso se equivocó. Se la rebó Pompei. Viene Vélez. Pompei. El mono. Brillante. Estupendo. Como siempre va. Navarro. Montoya. Le sacó el gol a Pompei. Qué pide. Márcico. El centro. Entró Arrobarrena. Chilaver. Salvó a Vélez. Arrobarrena había entrado solo. Martínez. Acuña. Para Martínez. Habilitado para Martínez. A ver Martínez. Martínez en el área. Martínez. El centro. El cabezazo. Palo de Arrobarrena. Márcico. Márcico. Gol. Gol. De Boca. A los 41 minutos. El Beto Márcico. Dice que Boca le está ganando a Vélez con justicia. En el Amalfitani. 1 a 0. Lo tuvo Arrobarrena. El travesaño. Le dijo que no. Le quedó al Beto Márcico. Definió el Beto. Boca gana. 1 a 0. El Liniers. Se viene Boca de contra con Da Silva que está habilitado. Da Silva. Si la hace bien era el segundo de Boca. Da Silva. Ahora la recupera. Lo tiene Martínez. Martínez. Solo Mancuso. No lo vieron. Da Silva. Pico Martínez. Pico Martínez. Pico Martínez. Habilitado. Martínez para el segundo de Boca. Martínez. Antón lo viene agarrando. Penal. Martínez lo viene agarrando. Eso es penal. Gómez. Flores. Le quedó a Zal. ¡Azal! Lo jugó para Basualdo. Para Flores. Libre Sánchez. Libre Sánchez. Ahí Sánchez. Ahí Sánchez. Para el empate. Sánchez. Sánchez. El centro. Gol. 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 Gol de Vélez. El turco Azad. A los 35 minutos. Empató el partido. Cuando Vélez parecía que no podía. Azad empató. Boca 1, Vélez 1, Azad. ¡Gol de Vélez! La servicia. Le quedó. El otro. Le quedó. A la carretera. El otro. Los 10 minutos.